Me dejé llevar por las ganas de verte, no podía aguantarme Mi corazón me dijo vete, encuéntrala y vine a buscarte Yo vine esta noche con ganas de robarte un beso Aunque sé que no me quieras, no sé De aquí no te vas, sin mí De aquí no me voy, sin ti Aposto en todo para verte, sé que un día correré la suerte De ganar en el amor contigo, tu futuro será mejor conmigo De aquí no te vas